Dice Gonzalo Pes, hay periodistas uruguayos que ladran que si Uruguay pierde la final sería un rotundo fracaso, no es justo, creo que es más grande el sentimiento anti-Bielsa. Saludos desde el Bronx, Nueva York. Bueno, yo hoy me he metido a YouTube y he visto un par de miniaturas, no me he metido en los vídeos, pero he visto un par de miniaturas que honestamente a mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza trabajar y hacer dinero de hablar así, a mí, no me daría la cara. Entonces creo que se está teniendo una buena expectativa con la selección uruguaya, pero hay gente que está afilando el hacha. Y en la primera curva, vamos a ver, en la primera curva vamos a ver, nadie dice que se tenga que apoyar todo siempre y que se tenga que defender lo indefendible, por supuesto. Pero que en la, no sé, a días de que se debute en una Copa América se esté diciendo que si no se gana el torneo es un rotundo fracaso, eso lo he leído yo. No he visto los vídeos, por supuesto, lo he leído, pues me parece que indica un poquito las preferencias. Yo creo que hay gente que de verdad prefiere que pierda Uruguay, porque van a ganar más dinero así. O sea, yo creo que hay gente que si Uruguay marca un gol, no lo van a celebrar. Es mi sensación. Pero yo sí que creo que hay mucha gente que cuando se mete en el negocio del periodismo, olvida, olvida todo, olvida todo. Y al final se centra en su bolsillo. Y si lo que renta es que pierda Uruguay, pues dale que dale y que pierda Uruguay. No tengáis ninguna duda de que hay un cierto tipo de canales que si Uruguay pierde contra Panamá, fijaos lo que yo os estoy diciendo, van a hacer un pico en su historia. O sea, se van a salir del mapa y es lo que quieren. A ellos les importa nada si el equipo gana, si el equipo no gana, si juega alguien o no. Ellos lo que quieren es tener a alguien, un amiguito suyo, de entrenador, de segundo entrenador, de lo que sea, para tener las notas antes que nadie, para tener la información de dentro, cuatro o cinco topos para saber todo lo que pasa y hablar mierda de todo el mundo. Porque es su profesión. Entonces, ellos se levantan por la mañana, hablan mierda, siguen por la tarde, hablan mierda, dan por la noche, hablan mierda, se van a dormir y sueñan mierda. Esto es así. Entonces, no hablo de nadie en particular. Hablo de un gremio y no hablo de una nacionalidad. Hablo de todas las nacionalidades. Aquí en España, por ejemplo, ha pasado exactamente igual con el seleccionador nacional, que ahora es poco menos que el presidente, porque ganamos un partido a Croacia, pero el día que perdió contra Escocia lo querían matar. Bien. Entonces, yo no puedo, aunque haya un cierto gremio o una cierta parte de las personales que se dedican a compartir esto, que yo entiendo que tiene que ser una pasión, y que lo que desean no es que las cosas salgan bien, sino que las cosas salgan mal. O sea, desean la infelicidad del público para ellos echarle gasolina al fuego. Entonces, ¿qué queréis que os diga? A mí eso no me... O sea, yo voy a decir no me entra en la cabeza. Claro que me entra en la cabeza. No me entra en el corazón. Bien. Entonces, pues nada. Básicamente es así. Yo entiendo que haya aficionados que puedan estar en contra de un seleccionador. Si alguien de vosotros aquí, un aficionado normal y corriente, me dice, mira, José María, yo no puedo con Bielsa. Yo no puedo con Bielsa, no me gusta, yo no me gusta este tipo de juego, no me gusta la lista que ha hecho, prefiero que haga... Perfecto. O sea, tiene su perfecto derecho a pensar de esa manera, porque ese aficionado, al final, lo que está haciendo es expresar su opinión. Y es una opinión que viene desde el análisis puro, desde el querer que pase algo, ¿no? Pero cuando tú piensas, ¿cómo voy a poder cobrar yo más de los patrocinadores que tengo todo lleno? Tengo todo lleno. Todo lleno de cosas por aquí, de patrocinadores, de todo. ¿Cuándo voy a poder yo vender el producto mejor? Cuando gane Uruguay, ¿qué voy a hacer? ¿Tres visitas? Porque la gente sabe que no tengo idea de fútbol y que llevo serruchándole el piso al seleccionador desde el primer día porque no quiere hablar conmigo y porque no quiere hacer un contubernio aquí con los periodistas. Es que es evidente, es que no hay mucha vuelta que dar. Martín Charruti, ¿están deseando que Uruguay pierda y quede eliminado para salir a dar palo? Sí, y para cobrar el palo. Porque no te quepa ninguna duda, ninguna duda, Martín, de que cuando ellos han hablado con las marcas que les patrocinan, las marcas que sean, ya han pautado que cuando Uruguay se dé el golpetazo, que ojalá que no pase, ya las vistas van a ser X más 3 y ellos van a cobrar X más 3. Entonces, ¿qué van a desear? ¿Que Uruguay dé para adelante? No. Es imposible. No van a ir contra su economía. Esto es literalmente así. Pero bueno. Dice Lucas, acá hay varios periodistas enojados con Bielsa, ya que él tiene otra forma de trabajar que no están acostumbrados. Estaban acostumbrados a viajar en avión con la selección y ahora no pueden. Ah, pero ves, eso no es fútbol. ¡Págate el avión! ¿Por qué yo no voy a la Copa América? A mí me encantaría ir a la Copa América. Me encantaría. ¿Por qué no voy? Porque no tengo dinero para ir a la Copa América. Ya está. Listo. No hay más. No hay más. Y se acabó.